Y me enseñó una asesina, una asesina que bate la voz Con un secreto desvenenador, de mi tormento pues es el peor Tú puedes estar responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera en tu sombra, la quiero a ver Te regamos una asesina Amén 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 Yo lo explico Ay, ¿quién? Ay, ¿quién? Y yo me lo tomé Con tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor Nunca me quisiste A lo mejor No acabas tu pretexto Para irte A lo mejor Y tus pasos ser abierto